Este es uno de los puntos que habíamos tocado cuando tuvimos la plataforma electoral de hacer reunión cada un mes y medio a través de lo que nosotros asumimos. Era el compromiso de juntarnos con todos los delegados del interior una vez por mes, o sea, cada un mes y medio juntarnos para ver los problemas que tiene la gente del interior y tratar otros puntos. Pero hoy día, puntualmente, es el tema de la paritaria, por la inquietud de los delegados del interior, por todo lo que se está hablando, todas esas cosas. ¿Cuándo comienzan las negociaciones, no solo con el municipio de Villamaría y Villanueva, sino con los de la región? Mira, en el interior ya hemos cursado las notas los intendentes, que estamos hablando con varios intendentes. Hay un planteamiento que nosotros hemos hecho que la Comisión Directiva ha resuelto pedir un aumento del 40%, porque venimos viendo los aumentos que tuvimos el año anterior, en algunos casos fue hasta el 38%, nosotros pedimos el 40%. ¿40% por qué se viene pidiendo? Porque la inflación pasada ya los comió todo el aumento que hubo, y ahora ya estamos, en el mes de enero ya tenemos un 3,6% del INDEX que ha dado de aumento. Entonces, queremos ver, el piso va a ser el mismo que venimos manteniendo del año pasado, es el 37%, en algunos casos el 38%, pero nosotros pedimos un 40% de aumento. ¿Qué respuesta han tenido de los intendentes de la región? Porque hay municipios que son chicos y no sé si estarán en condiciones de afrontar ese aumento. Nosotros, con los intendentes que hemos tenido bastante bien, bastante avanzado el tema, en algunos casos muy puntual, lo están pidiendo que si lo pueden hacer, dividirlo en dos partes, en este caso que sería el 25% cerrar en junio, que estaríamos tratando del tema del pago. Nosotros lo que planteamos es que existe mucha posibilidad, por eso hoy día el tema de la reunión con todos los delegados, para transmitirle lo que lo han transmitido los intendentes del interior. Es un solo pago y dejar abierta la paritaria a partir de junio, de julio, perdón. O sea, un 25% y dejar abierto para el resto del año. Para el resto del año, exactamente, que lo estaríamos sentando en julio, después que con el aguinaldo lo estaríamos juntando con todos los compañeros de vuelta. Bien, ¿y en caso de Villa María y Villanueva? En caso de Villa María y Villanueva, ya están cursadas las notas, también lo estaríamos juntando en este fin de semana, también para tratar y avanzando con el tema, que no solamente son en Villa María, puntualmente, no es solamente el aumento, sino hay otros puntos, como ser el tema del encasillamiento, la recategorización, y la gente en planta permanente, que nosotros pedimos que sea únicamente por antigüedad y por orden de mérito.